Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre una nueva medida de la República Argentina que complica al Uruguay, en este caso, la actividad fundamentalmente del puerto de Montevideo. Ese es el primer tema que vamos a tratar esta noche, pero hay más contenidos en este programa. Hoy en Claves Económicas, la guerra de puertos del Río de la Plata. Entrevista al exdirector de la Administración Nacional de Puertos, José Pedro Polak. Las medidas de Argentina que complican a Uruguay. Entrevista al presidente del Centro de Navegación, Mario Baubeta. Además, el análisis de la coyuntura macroeconómica, la balanza comercial, el déficit fiscal, los salarios y el crédito al consumo. Uruguay y el sendero hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entrevista al abogado Carlos Loaiza, socio del estudio Sanguinetti Fodere. Hoy en Claves Económicas por NSTV. Bien, Rodrigo Cambón, buenas noches. Buenas noches, Gato. Todo bien. Vamos a estar conversando, viendo lo que fue la entrevista que realizaron con Mario Baubeta. Ya están aquí en estudios los dos invitados centrales de esta noche. Por un lado, José Pedro Polak, director saliente de la Administración Nacional de Puertos, que va a estar conversando con nosotros sobre esta medida que tomó Argentina. Y el abogado Carlos Loaiza, especialista en temas tributarios. Vamos a estar hablando sobre Uruguay y su camino hacia la OCDE. Eso en un ratito nada más. Rodrigo, estuvieron conversando con el equipo de NSTV, con Mario Baubeta, que es el presidente del Centro de Navegación, hablando precisamente sobre esta resolución argentina que no permite la llegada de cargas de origen argentino en tránsito por el puerto, fundamentalmente por el puerto de Montevideo. Eso no afecta al resto de la región porque, por ejemplo, Brasil tiene firmado un acuerdo de navegación de carga. Un acuerdo específicamente en eso, que las cargas que salen de puertos argentinos pueden hacer escala en puertos brasileños. Pero Uruguay no tiene ese acuerdo firmado. Por lo tanto, esta medida afecta directamente al funcionamiento o el quehacer diario de los puertos uruguayos. Nosotros le preguntamos a Baubeta cómo afecta directamente la resolución argentina en los puertos del territorio uruguayo. Vemos la primera parte de la entrevista con su respuesta. La afectación serían unos 200.000 TEUS anuales que Montevideo dejaría de operar, que se componen de 100.000 movimientos de carga de exportación argentina, de 30.000 movimientos de carga de importación argentina, y unos 67.000 movimientos de contenedores vacíos que llegan a Montevideo y que se embarcan con destino a los puertos donde luego van los barcos regionales a tomar esa carga. O sea que tenemos 100 más 30 más 67, estamos rondando los 200.000 TEUS, que puede ser la afectación directa que tenga el puerto de Montevideo de pérdida por esta disposición. Eso que significa que al haber menos volumen, también las actuales escalas de portacontenedores al puerto de Montevideo, en el año 2012 hubo unas 800 escalas, esas escalas de buques se van a reducir. Nosotros estimamos, por los cálculos que hemos realizado, que se van a perder unas 150 escalas anuales de portacontenedores al puerto de Montevideo. Es una multiplicidad de servicios muy importante que va a rondar cerca de los 100 millones de dólares que puede perder la actividad del puerto de Montevideo. Los principales operadores dicen que el puerto de Montevideo dejaría de ser un puerto hub, un puerto de distribución regional. Sí, un concentrador de cargas. Claro, y que esta medida de Argentina es como un tiro en el corazón a esa estrategia del puerto de Montevideo. Y es fundamental el concepto de concentrador de cargas, porque las cargas que circulan por el puerto de Montevideo no tienen como destino solo el mercado uruguayo. Entonces, en realidad, el puerto funciona como hub, donde se distribuyen, y bueno, también le brinda los servicios portuarios a otros países de la región. Por eso también le preguntamos a Babueta, ¿qué pasa si el puerto de Montevideo deja de ser o deja de funcionar o deja de tener este mercado regional de distribución de carga? Y el puerto de Montevideo, de mantenerse a esta disposición, quedaría como un puerto feeder para buques portacontenedores, o sea, un buque donde escalarían portacontenedores de menor tamaño. Las actividades después de graneles, las actividades de chipero, las actividades de carga general, las actividades de vehículos. En principio, 200.000 TEUS es un 25% de la actividad del puerto de Montevideo. Pero también, al bajar las escalas en el puerto de Montevideo, al reducirse las escalas, también están en riesgo el resto de las cargas en tránsito que manejamos. O sea, hay más de 200.000 TEUS adicionales que también pueden verse a futuro, en un mediano plazo, a verse afectadas de operar en el puerto de Montevideo. Ahora, la pregunta que surge a partir de todo esto es, ¿en qué se beneficia Argentina? ¿Qué repercusiones positivas podría tener en Argentina como país y, bueno, en las exportaciones argentinas? Eso también se lo preguntamos a Bahueta. No tienen absolutamente ninguna ventaja, al contrario, están siendo perjudicados todos los puertos del sur patagónico y están siendo perjudicados los puertos del Paraná. O sea, los puertos, la carga que no vaya a puertos de Brasil, a Serjab, seguramente del norte argentino vayan en camión a Buenos Aires y no operen por los puertos argentinos. O sea, en este tema están afectados también intereses argentinos como son los exportadores del norte, los exportadores argentinos del sur patagónico están afectados los puertos de las respectivas regiones también, norte y sur argentino. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema con José Pedro Polak, director saliente de la Administración Nacional de Puertos. Yo creo que Uruguay debe pedir la mediación del Mercosur, la mediación de UNASUR, la mediación de Brasil en este tema, porque evidentemente pueden estar las partes muy radicalizadas por las situaciones que se han vivido. Y bueno, nosotros, como es una medida totalmente irracional, porque no es en beneficio de Argentina, sino es en perjuicio del puerto de Montevideo, yo soy optimista de que esta medida Argentina no la va a poder mantener por mucho tiempo si Uruguay logra tener un apoyo político en este tema. Un apoyo político de Brasil, un apoyo político de Mercosur, un negociador de peso y también el apoyo de intereses argentinos que están siendo afectados. Hablamos de la Cámara de Exportadores Argentinos y los puertos que no son Buenos Aires, porque Buenos Aires, de esta forma también se está haciendo un embudo de todas las cargas al puerto de Buenos Aires. Antes de esta medida del gobierno argentino, también se había hablado o estuvo en el tapete, la intención del gobierno argentino de trazar un nuevo canal de ingreso al río de la Plata, el canal que por ahora pasa por al lado de la isla de Flores, bueno, la intención del gobierno argentino de trazar un nuevo canal de ingreso que estaría un poco más alejado del puerto de Montevideo y que también tendría alguna afección al funcionamiento de Montevideo. Entonces también le preguntamos a Bahueta cómo está esa cuestión y qué pasaría si sigue en camino esa intención. No, no creo que se pueda concretar en poco tiempo, pero digamos eso es una medida que Argentina está estudiando en defensa de sus intereses nacionales. Hoy Argentina tiene los canales congestionados, tiene que solucionar eso hasta para el 2020, porque hoy están exportando 100 millones de toneladas, sobre todo de granos, esperan tener una producción para el 2020 de 150 millones de toneladas y tienen que mejorar su vía de navegación, porque son un cuello de botella hoy que no les va a permitir salir esas exportaciones. Lo que hay que buscar es también negociar, Uruguay debe negociar con Argentina los canales del río La Plata, porque también puede constituir una amenaza que los canales salgan del río Paraná al sur contra la costa argentina y quede Montevideo aislado. O sea, no se mantenga el actual canal del Indio, el Punta Indio, que pasa frente a nuestra costa y por eso vemos todos los barcos fondeados acá frente a Montevideo, esperando tener posibilidades de atraque en el Paraná. No tiene zona de fondeo. La zona de fondeo lógica de los puertos argentinos sería la Rada La Plata y la Rada La Plata está totalmente fuera de escala, no tiene profundidades ni capacidades para absorber 80 hasta 100 barcos que hemos tenido frente a nuestras costas. Muy bien, bueno, todos estos temas los vamos a estar conversando en el próximo bloque con José Pedro Polak, director saliente de la Administración Nacional de Puertos. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros ya seguimos con más Claves Económicas. ¡Gracias! Bien, seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos a José Pedro Polak, director saliente de la Administración Nacional de Puertos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Director saliente porque acaba de renunciar hace muy pocos días para dedicarse a actividades político-partiarias. Usted pertenece al sector de Luis Alberto Lacalle Pou y va a estar trabajando en su candidatura. Usted coordina el grupo de transporte y logística, ¿no? Sí, exactamente. Empecé a coordinar el grupo para los efectos de preparar la agenda de gobierno, que es como le llamamos, en caso de salir electos. Claro, por eso dejó un año antes de las elecciones, dejó su cargo en la Administración Nacional de Puertos. Polak, ¿era esperable esta medida de Argentina? Porque en realidad ya estaba sobre la mesa hacía un tiempo, pero surge después de una nueva polémica entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino por la situación de UPM. ¿Era esperable que se aplicara? Por mí, investigaciones con los diarios del lunes, esto se viene, se pudo haber previsto que desde marzo el río sonaba. Y me parece que o se trabajó en perfil muy bajo o los servicios diplomáticos no le dieron trascendencia. Esto empezó cuando el director de vías navegables o el subdirector, el ingeniero Tetamanti, empezó a explicar que había que cambiar la traza del actual canal de navegación de salida a Buenos Aires en una rota, si se quiere, más lógica, para los intereses argentinos, es más directa. Y a su vez reflotó un proyecto que venía del año 74 de crear un puerto a más profundas en la bahía de San Borombón. Ese proyecto fue archivado, pero hoy todo este mundo logístico, de dragado, de carretera, de puerto, de esto y lo otro, ¿por qué cambió? En el año 2003 se plantaron en Uruguay 12.000 hectáreas de soja, que es el equivalente a medio barco oceánico, o sea, no existía. Este año se van a exportar 3 millones de toneladas de soja, con unos valores impresionantes. Entonces se transformó toda, hizo viable proyectos que en otros tiempos no eran viables. Lo mismo que pasó con el petróleo, que solo era rentable en un momento si se explotaba en tierra y hoy se está explotando a 3.000 metros de profundidad, porque los costos lo ameritan, en la logística pasó lo mismo. Claro, claro. Pero la medida entonces, ¿usted cree que podía ser esperable? Entonces, conjuntamente con esa medida, Argentina necesita, tiene otra pata, que es el puerto de La Plata, que el año que viene va a inaugurar un muelle oceánico de 750 metros. Y esta medida que está rondando, ya le estaban conversando entre el ingeniero Tetamanti y el capitán Borrelli. Eso sale en el diario La Nación, salía en este artículo de que habían tenido entrevistas, de que las cargas nacionales o regionales tienen que quedar en empresas de la región y no en empresas multinacionales. Ese es el concepto que es muy bonito en teoría. En la práctica, Uruguay no tiene una marina marcante, no tiene una masa crítica como puede ser Brasil propia como para desarrollar una marina marcante que salga al mundo a competir. O sea, por esos tránsitos a la Patagonia, no se justifica que Uruguay tenga una marina marcante solo para eso, ¿no? En cambio, Argentina tiene una marina marcante no muy grande y mala. Pero tiene más capacidad de desarrollo que nosotros. En el corto plazo, esas cargas seguramente van a ir al puerto Italia y de Brasil. Claro. ¿Por qué Uruguay, en realidad, la resolución dice que solamente podrán ir a puertos de países que tengan firmado el acuerdo de navegación de cargas? Y Uruguay no tiene, tiene solo de pasajero. Por eso, por ejemplo, funciona la empresa Bukebus, por ejemplo. ¿Por qué no tiene Uruguay firmado un acuerdo de esas características con Argentina? Y porque no le conviene, no tiene ninguna posibilidad de poder firmarlo para competir en una razonable equivalencia de igualdad de condiciones. O sea, esto significaría que solo buques argentinos puedan hacer ese cabotaje, que lo haría el mal mucho más caro que el que se hace ahora. Y Uruguay, lo que le interesa no tanto es en este momento el desarrollo de una marina marcante que lo está encarando y desarrollando, pero orientada hacia otro objetivo, barcazas de hidrovía, remolcadores, lanchas de apoyo. O sea, una flota marcante nueva, buques, tender de subida y bajada de pasajeros de los cruceros de Punta del Este. O sea, es otra orientación, ¿no? O sea, no toda actividad náutica o la marina marcante tiene que ser transatlántica. Entonces, Uruguay no podría competir. Ahora, Polak, lo decía Bahueta, lo han dicho varios operadores del puerto de Montevideo, esto pone en riesgo el objetivo de ser un puerto distribuidor de cargas, que recepcione cargas y después las distribuya en la región. ¿Qué pasa si Uruguay pierde esa posibilidad de ser un puerto hub? Con esta medida, en forma directa e inmediata, se perderían 150.000, 200.000 teus anuales. O sea, más o menos la mitad de los tránsitos o transbordo que maneja el puerto de Montevideo, que es el 50% de su actividad. Y eso uno, a priori, piensa, es un impacto realmente muy fuerte. O sea, el Inpo Expo, el COMEX uruguayo, es un 50% de los contenedores. El resto es tránsito. Entonces, si ese tránsito se pierde en 200.000, puede haber empresas que... O sea, desde un punto de vista lineal, se perdería eso. Pero desde un punto de vista de la masa crítica de las navieras, eso puede significar que pase por debajo de la línea de ganancias, o sea, descienda la línea roja, y entonces el barco deje directamente venir. Entonces puede ser mucho más que eso. Si entramos en un círculo perverso... Ya complica a exportadores e importadores uruguayos. O sea, un barco que necesita para tener ganancias, traer a Montevideo 2.500 teus. Si le bajan 400, no viene. No es que pasemos a 2.100 teus, no viene. Porque pierde dinero. Entonces va a armar su logística para instalarse en otro hub. Entonces entra en un círculo perverso porque lo que pierde la ANP por ingresos directos es asimilable. Pero después lo que pierde en la terminal Cuenca del Plata, o Montecón, que es el otro gran operador, eso es muchísimo, es enorme. ¿Esos proyectos pueden dejar de ser viables por esta medida? Después, todas las empresas que trabajan para ellos, como los soldadores, los electricistas, etc. O sea, puede tener una dimensión de pérdida de trabajos directos. O sea que muchas familias se van a quedar sin trabajo, muchas familias uruguayas. Y en tercer lugar, va a haber un encarecimiento del comercio exterior porque si no hay una buena conectividad vía oceánica, van a tener que hacer un feeder o a Brasil o a Argentina para sacar la carga de exportación o traerla de importación. Sí, perjudica a exportadores argentinos también, ¿no? Porque los costos para ellos van a ser más altos. Perjudica a exportadores argentinos. Una parte de la carga la va a captar Argentina, o sea que va a beneficiar a algunas líneas marítimas o a algunos transportistas terrestres y a algunos puertos. O sea que algún beneficio va a tener Argentina, no hay un perjuicio total. Y lo que apuntan fundamentalmente es a la creación de una marina mercante nacional importante argentina. Ahora, Polak, en este contexto de problemas con Argentina por la situación de UPM, enseguida se tiende a asociar todo a... Bueno, esto es una represalia, esto es otra traba más que pone el gobierno argentino. Pero si uno lo mirara desde el punto de vista de Argentina, ¿es razonable esta medida? O sea, ¿realmente podría haber Argentina pasado por alto esto y haber seguido trabajando como se estaba trabajando hasta ahora? ¿O le parece razonable y que puede tener un impacto positivo para ellos? Y bueno, la toman por eso y no como una represalia. De la misma manera que me parece que el nuevo trazado del canal de salida puede ser una medida razonable, esta medida yo entiendo que es antijurídica porque viola el sistema Mercosur. Entonces Uruguay como país chico tendría que acudir a los organismos adecuados en la medida que sigamos al Mercosur. Y no hay que perder de vista que el Mercosur con Argentina en bloque, y Chile también, apoyaron fuertemente a Argentina en su diferencia con Inglaterra respecto a las Islas Malvinas. De hecho, Uruguay no dejaba de ingresar a puertos. Pero fíjese la incompatibilidad entre esa situación y esta, porque nosotros mantenemos relaciones con Inglaterra, no tenemos ningún problema, ninguno de los países tiene dificultades con Inglaterra, y entonces hacer una especie de impedimento parcial en algo que nos afecta fuertemente, porque a Chile no le exigieron otra cosa que no aceptar barcos de bandera de Malvinas, porque no van. Pero Chile, junto con Sudáfrica, es de los principales suministradores de productos a Malvinas, si eso no nos tocaron. Y esos mismos barcos van a Brasil. Entonces Uruguay fue muy solidario en eso. Y en este caso encuentro que no hubo reciprocidad. 60 millones de dólares por año puede significar esa actitud que tuvo Uruguay, que resignó en favor de un interés anticolonialista. Usted decía, Uruguay tiene que reclamar ante diferentes organismos porque esto está violando la normativa del Mercosur, y bueno, ahí Uruguay puede encarar una negociación también bilateral con Argentina. No se sabe qué va a pasar. Ahora, si Argentina continuara con esta medida, ¿qué podría hacer Uruguay para intentar mitigar su impacto? ¿Qué otros negocios puede tener el puerto de Montevideo para poder suplir en algo o contrarrestar esta medida, suponiendo que Argentina la mantuviera en el tiempo? El puerto de Montevideo tiene uno de los futuros, porque hay varios negocios, ¿no? Que sea el puerto donde se complemente la carga de los graneles que se cargan en Palmira. En Nueva Palmira los barcos salen más o menos con 40 mil toneladas y completan carga en Paranaguá o en Bahía Blanca a 60, 65 mil toneladas y ahí salen al mundo. En Montevideo, si se hace un dragado a 14 metros de profundidad, hoy tiene un dragado de 11 metros, podría ser el puerto que se haga ese complemento. Entonces serían proventos uruguayos, cargas nacionales, o sea, exportaciones de cargas nacionales, y es uno de los temas que en el grupo de transporte y logística, uno de los temas que nos encomendó el diputado Luis Lacalle Pou, él este año, bajo la modalidad de pedido de informes, le pidió al canciller Almagro que se inicien los estudios a los efectos de presentar ante la Comisión de Administración de Río de la Plata el proyecto de dragado de Montevideo a 14 metros. Ahora, ¿y eso la ANP lo estaba evaluando antes de esta medida o no? La ANP hizo un informe que no fue positivo, como que consideró que no era necesario. En el año 85, 1985, siendo Enrique Iglesias canciller, se obtuvo con Argentina autorización para que el canal se extendiera, el canal de acceso a Montevideo, de 42 kilómetros y 13 metros de profundidad. En 1985. Recién se alcanzó los 11 metros en la década del 90, pero hoy la regasificadora que va a necesitar 12 metros con 60, gracias a eso no tiene necesidad de pedirle permiso a la Comisión de Arriba de la Plata. Entonces son medidas de anticipación comercial estratégica que no quiere decir que las aplique en forma inmediata, pero hay que tenerlas prontas, ¿no? Ahora, ¿esto afecta de alguna manera el proyecto del Puerto Aguas Profundas o no tiene nada que ver? Porque eso es un proyecto más bien, por ejemplo, para sacar carga minera por el funcionamiento de la TIRI. O puede tener alguna afectación. O sea, yo creo que en las circunstancias al día de hoy, como decía Ortega, el nombre de sus circunstancias, en estas circunstancias el Puerto Aguas Profundas no es viable porque no tiene cargas. Esto le quitaría más viabilidad aún. ¿Aunque esté el proyecto de la TIRI? Es que el proyecto de la TIRI es incierto todavía. Por eso, por eso. En segundo lugar. ¿Es viable con la TIRI, sin la TIRI? Pero con la TIRI solo se puede hacer una terminal de carga de minerales, pero no un Puerto Aguas Profundas. Un Puerto Aguas Profundas necesita al firme 60 millones de toneladas por año de movimientos. Y por esta medida que toma Argentina, ¿se podría afectar el tener eso? Usted dice que igual, sin esta medida, el Puerto Aguas Profundas no sería viable. Hoy no viene un grano de cereales argentinos sobre Uruguay. En el Puerto Aguas Profundas se considera, dentro de la masa crítica, 18 o 20 millones de cereales argentinos que irían ahí. Con los proyectos que tiene Argentina y con la estrategia fiscal que ha hecho que uno de sus principales ingresos es las retenciones a las exportaciones, es difícil que un país permita que un vecino le maneje el principal ingreso fiscal. Teniendo posibilidades enormes de sacarlos por otro lado. José Pedro Polak, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, un gusto. Nosotros seguimos con más Claves Económicas. Ya venimos. Claves Económicas. Claves Económicas. Claves Económicas. Seguimos en Claves Económicas, recibimos ahora al abogado Carlos Loaizaquel, socio del estudio Sanguinetti Fodere. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gastón. Experto tributario, además que ha realizado esta publicación en la Universidad de Montevideo, en la que tú sos docente además, ¿no? De la universidad. Y alumno de su primera generación de abogados. Ser o no ser, Uruguay y su camino hacia la OCDE. Esto ha traído polémica, Uruguay está adecuando su normativa, está aprobando acuerdos con países de relevancia para Uruguay, como Argentina, como Brasil, precisamente por exigencias de la OCDE. Y eso ha generado todo un debate sobre si Uruguay debía hacerlo o no. Fundamentalmente el debate se dio con la República Argentina. Primero que nada, ¿cómo observa que se está realizando esta adecuación de normativas para, según las exigencias de la OCDE? Bien, bueno, primero fue una adecuación que se había iniciado con la reforma tributaria del año 2007. Ya en ese momento se introdujeron en el sistema tributario uruguayo, junto con otra cantidad de normas propias del sistema tributario interno, algunas normas de derecho tributario internacional, como era la normativa de precios de transferencia, el impuesto a la renta de no residentes, algunas normas anti-elusión, que se denominan o anti-abuso, que nos acercaban a los estándares internacionales. Pero a partir del 2009, con la presión de los países del G20, fruto también de la crisis del 2008, esa necesidad de adaptarnos se intensifica, porque la presión del exterior arrecia. Y el Uruguay tuvo que hacerlo a las apuradas, además lo hizo después de superar un estado de cierta perplejidad, porque lo primero que nos pasó fue que nos incluyeron en una lista negra, que después se convirtió en gris oscura, porque todos salieron de la negra y quedamos todos en la lista gris. Al día de hoy no se puede negar, el Uruguay logró salir de esa lista gris, oprobiosa, triste, donde no nos gustaba estar, mucho menos a un país como Uruguay, que tiene una larga y buena reputación internacional. Y luego pasamos a la fase 2 del peer review de la OCDE, que es básicamente una auditoría que estableció la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por solicitud del G20, del Grupo de los 20, que es ese grupo de poder internacional que comenzó a funcionar, yo diría que porque se quedó chico el G8, por la importancia relativa de otras economías emergentes como China, que no estaban tan bien representadas en el Grupo de los 8. Y a partir de ese momento se institucionaliza el avance hacia los estándares internacionales a través del Foro de Transparencia Global, que lidera la OCDE, que no es parte de la OCDE, pero lo lidera. Y el Uruguay comienza a introducir una serie de cambios normativos. Yo creo que los que más llamaron la atención a nivel local han sido la modificación del secreto bancario, que también pasó en otros países, y luego efectivamente, como tú mencionabas, el acuerdo con Argentina muy discutido. Al día de hoy, como te digo, ya estamos bien con los organismos internacionales. La presión multilateral descendió, pero el futuro va a suponer más presiones. Eso no hay ninguna duda por la última reunión del G20 de San Petersburgo. Se estima que va a haber más presión. ¿Y hacia dónde habrá que ir? Y probablemente, las presiones, el grupo de los 20 le pidió a la OCDE que nuevamente haga un plan de acción de 15 puntos, que fueron presentados en un informe que se llama BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que es trasladar... Los países desarrollados están preocupados de que grupos multinacionales como Google o Apple se trasladan y terminan teniendo una imposición efectiva al final sobre su renta, o sea, pagan un 1% de su renta como impuesto. Entonces dicen, esto no puede ser porque estas empresas nacen y crecen en nuestro clima de negocios. Nosotros le damos los medios, le damos el capital humano, le damos todo, y después deslocalizan. Obviamente, esto tiene una carga ideológica, naturalmente, porque otros países pueden decir, bien, pero hacen su dinero vendiendo iPods o iPhones en mi país. Entonces, esto siempre es motivo de una tensión, que existe desde la época antigua, la tensión de quién hace pagar. Al final del día, la historia de los impuestos es la historia política de la humanidad. Siempre las revoluciones políticas tienen que ver con los impuestos. Este plan de acción, creo que entre las medidas que más pueden afectar a Uruguay son medidas contra la deducción de gastos financieros y contra, por ejemplo, sistemas como zonas francas o sistemas de franquicias aduaneras, como free shops. O sea, hay una fuerte presión sobre esos puntos. Y luego también mayores presiones sobre limitar el secreto bancario, más todavía sobre el secreto profesional y sobre el intercambio automático de información, que es básicamente, hay tres tipos de intercambio, la solicitud que se pide, el espontáneo que es el que país da y luego cuando están interconectadas las administraciones. Hacia eso va el G20, la Unión Europea, inspirados por Estados Unidos sobre todo. Esto generó un debate muy importante, lo hablábamos hace un rato con Pollack sobre las trabas que está imponiendo Argentina. Y en el medio de la situación por Botnia, por UPM ahora, se genera lo del acuerdo con Argentina. Entonces, se mezcló todo y por eso se generó mucha polémica. Hubo mucho temor que afectara inversiones argentinas en Uruguay. Pero el acuerdo está marchando desde hace un tiempo. Hay algunas quejas de la FIFA argentina por si los datos son retroactivos o no. Pero el acuerdo está en pie. ¿Le parece que eso ha afectado o se exageró la discusión sobre el impacto que podía tener ese acuerdo? Se exageró, pero naturalmente desde el momento que a la opinión pública y a los agentes tomadores de decisiones en un país le importa un tema, se convierte en importante. Estamos en un sistema de economía de expectativas. Entonces, tiene su importancia. Lo que yo siempre dije es nunca se midió. No se midió por el sector privado, que criticaba mucho, que tenía una reacción casi chauvinista o visceral, pero tampoco se midió por el sector público. Si uno mira cómo se mueven otros países, y ahí nace la idea precisamente para mí converger hacia la OCDES, nunca se mira estos aspectos nunca con el tinte de la improvisación o con el tinte de la novedad. Es algo que es parte de una política de Estado. La política exterior es una política muy relevante. Y no se puede dominar por la coyuntura. A mí tengo cierta deformación, siempre viví en un ambiente diplomático. Mi papá es embajador de carrera y ministro de Relaciones Exteriores en su país, en Bolivia. Y siempre estuve muy influenciado por lo que es el concepto de la política exterior. Hace poco leía el libro On China de Henry Kissinger y uno ve cómo China tiene una política exterior que va durante siglos, Brasil más cerca, con independencia de los cambios políticos. Entonces, ¿por qué es esto? Precisamente porque no nos podemos dejar llevar por los ánimos circunstanciales. De hecho, cuando escuchaba la excelente entrevista que le hacías a Pollack, pensaba, el signo del Uruguay, la coyuntura, siempre que nos pasa algo, nos llama la atención y nos deja descolocados. Y en segundo lugar, la falta de acción. O sea, en Uruguay hubo, yo no creo que a esta altura siga habiendo la misma cantidad, pero fue un país de grandes ideas. Pero nunca fue un país de grandes ejecuciones, a mi juicio. O sea, nos falta bajar a tierra y por eso la idea de la OCDE es algo que para mí le daría mucho impulso a cosas que tenemos que hacer. Claro. Tú en el libro hablás de la situación de Chile, que Uruguay puede tomar como modelo lo que ha hecho Chile. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Chile? ¿Qué es lo que hizo Chile que Uruguay podría hacer para, bueno, en ese camino hacia integrarse en la OCDE? Yo mencionaba Chile porque, primero, es un país cercano. Yo vivía allí varios años, primero acompañando a mi padre cuando cumplía funciones diplomáticas, después trabajando yo en el 2009. Y tuve la suerte de vivir el final del proceso de ingreso a la OCDE, que fue iniciado en realidad por Ricardo Lagos, pero llevado adelante y culminado por Bachelet y por Velasco, que en su discurso, en el momento de ingreso, cuando se efectiviza el ingreso, es hasta emocionante decir, bueno, hace unos años Chile era aquello, aquel país marginal, trasandino, como toda Latinoamérica lo veía, aislado. Sin embargo, hoy es un país cercano al desarrollo y es parte de una organización, de un club de élite a nivel mundial. Bueno, Chile, que estaba en ese mismo proceso, también tuvo que cambiar algunas normas, la del secreto bancario, entre otras, pero lo hizo sin tanto trauma, lo hizo sin sufrir esos problemas, esa presión tan dura de llevar que tuvo para Uruguay, ese carácter infamante, además, a nivel internacional. Hasta cambió la ley del secreto bancario, de hecho, pero lo hizo desde otra posición. Y además, de hecho, hablando del acuerdo con Argentina, seguramente si hubiéramos negociado un acuerdo con Argentina cinco, seis, diez años antes, como hubiera sido buena idea hacer, hubiera sido otro tipo de acuerdo. Y si lo hubiéramos hecho desde adentro de la OCDE, ni qué hablar, porque, bueno, basta pensar un poco quiénes han sido los amigos de Uruguay a lo largo de la historia, y si bien la región ha sido inexorable, han sido muchas potencias desarrolladas. O sea, eso Chile lo entiende muy bien y sabe que no para prescindir de la región, más allá de que su singularidad, su carácter insular, de cierta manera, lo separa a Uruguay, nosotros tenemos más presión de la región, pero lo cierto es que nuestros aliados no son necesariamente los de la región. Entonces, creo que el modelo de Chile que lo ha hecho con mucha prolijidad, que es un país pequeño, que es un país de una tradición que puede asimilarse a Uruguay, que por lo tanto puede ser interesante para la OCDE por la posición de Uruguay, es un buen modelo a seguir. Ahora, también toda esta discusión se dio por algunas acusaciones que vinieron del gobierno argentino fundamentalmente, que decían, bueno, Uruguay es un paraíso fiscal, hay que terminar con los paraísos fiscales, y al estar en esa lista negra se lo asociaba a Uruguay con un paraíso fiscal, y Uruguay se defendía diciendo que no, el gobierno decía, no, Uruguay no tiene las características de paraíso fiscal. ¿Cómo lo ves tú? Uruguay, técnicamente, si bien hay clasificaciones por país de lo que es un paraíso fiscal, desde el punto de vista de la OCDE nunca fue un paraíso fiscal por algunas características de su sistema, son tecnicismos, pero ya por el hecho de tener desde el 2007 un impuesto a la renta no residentes, no era estrictamente un paraíso fiscal. Pero a la OCDE a partir del 2009 y al G20 le dejó de interesar la clasificación de paraíso fiscal, entonces a nosotros nos pegaron porque no nos adecuábamos al estándar de intercambio de información, porque éramos opacos a ojos de la OCDE, y eso lo cambiamos. Ahora, precisamente, es lo que hace que un proceso como este institucionalizado sea bueno. Si nosotros vemos todos los cambios que tuvimos que introducir desde que la OCDE nos empezó a desconsiderar y por lo tanto a nivel mundial tuvimos mala prensa por esta razón, el Uruguay realmente convergió hacia los estándares internacionales. Y el tema fiscal es uno, como yo siempre digo, de la muerte de los impuestos nadie escapa, muchos prefieren la muerte últimamente, pero la realidad es que no es el único tema que trata la OCDE, es uno de los temas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de probar solo o de mirar solo la cara mala empezáramos a probar algo de sus mieles, empezáramos a mejorar en aspectos cruciales que a Uruguay le interesan y mucho desde el punto de vista político como son gobierno institucional de las empresas públicas, apertura de las empresas públicas, medio ambiente, que va a ser un desafío importante con los proyectos mineros, ya lo es con los proyectos forestales, entre otros puntos, educación, educación, la OCDE es una institución de punta en educación, las pruebas PISA lo demuestran. Creo que ya vemos lo que sucede cuando hay peer pressure, cuando hay presión de los pares. Caminamos más derecho, como quien dice. Entonces ese concepto que en el lenguaje anglosajón es el enforceability es importante. Ellos mismos dicen uno puede llevar al caballo hasta el río, pero no lo puede obligar a tomar agua. Bueno, si viene un tercero que te obliga a que tomes agua, bueno, capaz que la tomás y te hace bien el agua. Loaiza, antes de irnos, quería conversar un poco sobre el proyecto de inclusión financiera. El otro día hubo jornadas tributarias en las cuales se analizó, por ejemplo, el impacto del IRPF que fue aprobado en el gobierno anterior y se hizo una especie de balance. Un poco la conclusión fue que su impacto fue moderado, relativamente moderado en la distribución del ingreso, por ejemplo. El proyecto de inclusión financiera, uno de los objetivos que tiene es mejorar el control. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto? Bien, tú mencionaste bien en las jornadas tributarias la mesa inaugural que Moderef hablaba, tocó precisamente el tema de los seis años de introducción del IRPF. El IRPF es un impuesto de una base tan amplia que nunca se puede ejecutar o hacer efectivo a través de un control exterior de parte del Estado. El Estado puede generar la amenaza del control. Lo que realmente se necesita es muchísima información, cruzamiento de datos. El proyecto de inclusión financiera va hacia eso, o sea, cuanto más gente esté en el sistema formal, más fácil de controlar es. Yo creo que eso es inexorable para una base, para un sistema tributario, una estructura tributaria como la que pretende este país, o sea, es una estructura progresiva con una carga más fuerte de la imposición directa. Eso es también la corriente internacional, que en este caso impuestos a la renta. Creo que el gran desafío es que ahora que la administración va a tener y tiene ya muchísima más información y muchísimos más medios, hay que proteger dos aspectos. Primero, la legitimidad del sistema. O sea, ya que tiene más información la administración, aumentar la deducibilidad de gastos para los individuos. O sea, si ya se pueden comprobar esos gastos, bueno, que la administración los use para que este impuesto realmente refleje más la capacidad contributiva. Claro, porque enseña a la gente y dice, bueno, me obligan a pagar todo esto con medios electrónicos de pago, todo eso que ha registrado es un control mayor a mi consumo. Y por lo tanto, permítanme deducirlo, pero tal vez el consumo que es algo que no necesariamente el gobierno quiera beneficiar, pero ¿por qué no la educación privada? Claro. Porque tampoco tiene que haber un prejuicio ideológico, digo, el servicio de educación no importa a quien lo preste, el concepto debe ser subsidiariedad, si lo hace el Estado bien, si lo hace un privado bien, y no solo. Y lo segundo es, también, este avance de las prerrogativas de la administración ha generado ya en el pasado, yo creo que con exageración, pero que igual es legítimo, una reacción de los individuos por sentirse desprotegidos en la intimidad. Ahora veníamos hablando, es el momento de mayor avance hacia la intimidad de los individuos, a nivel internacional también, estamos en medio de casos de espionaje a nivel de presidentes. Bueno, eso exige un replanteamiento para mantener el respeto del Estado de Derecho de los derechos individuales y de que el Estado respete eso. ¿Cómo se logra con más Estado de Derecho un poder judicial especializado, un poder judicial especializado en materia tributaria, más ágil, eventualmente, justicia tributaria dentro de la administración también como una primera instancia? O sea, hay mucho que ya, hay ideas, hay desarrollos y vale la pena tener en cuenta. Igual eso queda para otra etapa porque el proyecto de inclusión financiera eso no lo prevé, pero bueno, puede ser un desafío para el próximo gobierno. Pero yo creo que estas medidas para ser legítimas tendrían que ir de la mano, ¿no? Y un proceso como el de OCDE, un proceso más institucionalizado a ojos de una opinión pública siempre es mejor. No es que primero hago esto y ya va a llegar lo otro. Hagamos las cosas al mismo tiempo si es posible y eso legitima más todo el sistema. Loaiza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Seguramente vamos a conversar nuevamente sobre otros temas. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más claves económicas. Ya viene Nelson Fernández. Vamos a estar hablando de algunos indicadores que se conocieron en la última semana. Ya seguimos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos a Nelson Fernández. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Nelson. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, atento a lo que estamos manejando. Temas importantes para el Uruguay, ¿no? Toda la relación portuaria, esta situación con Argentina y todas las posibilidades de vinculación, de asociación y perspectiva de desarrollo que siempre son de alto interés. Antes de seguir conversando sobre algunos indicadores, les recordamos a todos que Negocielo está cumpliendo 18 años y en ese marco, teniendo la factura al día, y estando registrado en la web, automáticamente se hace un sorteo por un auto. Pero además hay muchos más. Sí, hay muchos premios, así que todos los televidentes, todo el público que tenemos siempre en los distintos programas de NSTV, bueno, y las distintas señales que tiene Negocielo, pueden participar simplemente con el hecho de ser socios, clientes de Negocielo. Además, bueno, está el premio del auto y también la posibilidad de viajar a Chile, siempre es un lugar muy lindo y ahora justamente el gobierno de Chile que estuvo presente este fin de semana en Uruguay a través de altas autoridades decía que Chile está cada vez más incorporando turismo que antes, digo, ha tenido un crecimiento muy importante en materia de recepción de turismo. en el caso de los uruguayos además, aquí tienen esta oportunidad con este sorteo a través de lo que es BQB, la nueva línea que tiene a Santiago de Chile. Sí, recién con Loaiza hablábamos precisamente sobre el camino chileno en su ingreso a la OCDE, tú estuviste con el ministro de Economía de Chile que visitó Uruguay. Sí, estuvimos con Félix de Vicente, estuvo este fin de semana porque se inauguraba el nuevo casino del Conrad Enjoy, una empresa chilena que es la que ha invertido en el Conrad, es impresionante el cambio que uno ve en el Conrad y lo que va a haber con esta inversión y hay varios cambios que lo vas viendo incluso en lo que es la estética y lo que es la apreciación que le quieren dar estos empresarios chilenos. Era interesante, uno dice, generalmente gastó en un país y dice, bueno, que se invierta en este país, sin embargo, el ministro de Vicente decía lo importante que para Chile era que las empresas chilenas salieran al mundo a invertir y que las apoyaban, en este caso venía el propio ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Feliz de Vicente, que hablaba de la importancia que ellos le asignan la Alianza para el Pacífico. Decía, bueno, con el Marcosur bien, pero en la Alianza para el Pacífico damos libertad para que cada país pueda tener los aranceles que quiera, en el caso de Marcosur eso es distinto, eso lo sabemos porque Uruguay lo sufre esa situación y la apuesta y la apuesta de ellos evidentemente era del Pacífico para tener relaciones económicas con todo el mundo. Nelson, hay algunos datos de comercio exterior que se conocieron en las últimas horas. Bueno, tú lo hablabas con Polak recién sobre todo el tema del puerto, vos fijate, se conoció el dato de octubre, hasta enero, septiembre, el crecimiento de las exportaciones era del 7,6% en dólares corrientes comparado con igual periodo del año anterior. Importante porque evidentemente se va a hacer un nuevo récord, pero como se va creciendo a dos velocidades porque hay algunos sectores que les está yendo bien y otros que les está yendo mal. En octubre, el último dato que se conoció es de un crecimiento de 8,5% y enero, octubre, o sea, el acumulado anual da un aumento de 5,4% respecto a igual periodo del año anterior. Un dato llamativo acá es ver qué es lo que pasa con las ventas argentinas. Caen casi 21% en octubre. Esto es el reflejo de eso que se vio con ese parate que dio la orden a la Secretaría de Comercio diciéndole, bueno, a Uruguay, aparte de lo que son las trabas, tráncale más. Ese es el resultado. O sea, que ahí es lo que tenemos. ¿Tipo de cambio real la competitividad del país? Bueno, Gastón, el Banco Central dio a conocer, fíjate que el año pasado había caído 11,3%, es la relación de precios en dólares con otro país, lo que te da las posibilidades de comercio, bienes y servicios. Este año, en enero o marzo, había bajado 3,6%, o sea, se seguía agudizando, pero vimos el cambio que se dio en la relación con el dólar, en abril, junio aumentó 4,3%, ahora salió el dato de septiembre, julio, septiembre cierra con una mejora de 2%, más moderada, pero en lo que va del año, una mejora de 2,5%. No revierte lo del año pasado, pero no agudiza la situación y ahora aparece con una leve mejora de la capacidad de competencia. Nelson, un tema muy importante que ya lo conversamos con Horacio Baroli en el programa pasado, son las previsiones para el turismo, los visitantes argentinos fundamentalmente, pero también extrarregión o los brasileños que pueden llegar a Uruguay. Hay algunos estudios que se han realizado. Mirá, sí, las autoridades del Conrad hablaban de que ellos tienen una expectativa de que esta temporada va a estar igual, puede estar un poco mejor que el año pasado, habrá que ver, estás hablando de un punto de destino y un centro. Claro. Pero a su vez, el CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, emitió su informe sobre el turismo y da una proyección de crecimiento de 2% de turistas para la temporada. Global. Global. Pero si no discrimina por nacionalidad. Bueno, ahí tenés una caída de los argentinos entrando 3,5%, pero compensado por un aumento de brasileños de 11,5%, es una estimación muy fuerte, de otras nacionalidades 19,3%, pero claro, todo esto pesa menos en el total, y de uruguayos que vienen a hacer turismo acá, que viven al exterior, un crecimiento de 3,1%, eso da el 2% general. Veremos, para algunos puede ser optimista esa cifra, un crecimiento global de 2%, o que la caída de los argentinos sea tan poca, ¿no? Sí, dentro del gobierno incluso están preocupados. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y tenés datos, también se conoció déficit fiscal, salarios. Fiscal sigue estable y además está todo el mundo mirando, creo que puede pasar un año electoral con el tema de gastos, y también con la recaudación cuando la economía se está desacelerando, pero en julio el déficit fiscal equivalía a 1,9% del PBI, déficit, saldo en rojo. En agosto, 2,1% subió y ahora baja 2%, o sea que se mantiene estable ahí en torno a los dos puntos porcentuales del tamaño de la economía. Saldo en rojo en las finanzas, pero por ahora manejable. ¿Y salarios? Bueno, y esto es lo que le importa a la gente, el salario está aumentando, salió el último dato y ahora va a haber que ver cuál es el resultado de los consejos de salario porque empiezan a pagar las empresas con ajuste y con retroactividad. Salió el dato de septiembre. Si uno toma por trimestre, en el primer trimestre había crecido 2,9%, en el segundo 3,4%, ahí venía aumentando. En julio-septiembre le da un incremento de 2,7%. Lo que va conformando esto es que el salario sigue mejorando el poder adquisitivo, pero a menor ritmo que los años anteriores, que venía con un promedio anual acumulativo de 4,5% y este año tiende a 3%. Habrá que ver en este último trimestre. Ya se vio eso, se ve reflejado en las negociaciones de los consejos de salarios y en las pautas del gobierno. Pero un dato interesante es que este 3% se debe a un 3,4% en los privados y 2,2% en los públicos. O sea que hay una mejora mayor para los privados que para los públicos. Bien, Nelson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Mañana nos reencontramos en Off the Record. y seguimos toda la semana a las 21 horas con un programa periodístico en la franja central de NSTV por Nuevo Siglo. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Chau. Presentó y el observador YEM La Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo República AFAP Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP Responde